Enhorabuena por la victoria, poco ajustada al final, pero bueno, sumáis una victoria muy importante para seguir sumando en este Valencia. ¿Qué balance haces de esta victoria? La verdad que hemos currado mucho, con la calor y con el comienzo de temporada difícil poner mucho ritmo, pero yo creo que tuvimos el control, subimos jugar y tener la pausa, a veces un poco descontrolada, pero al final ha venido el gol y muy contenta por ayudar al equipo con este gol. Y con la victoria. Ante todo el partido se os ha visto un poco nerviosas, un poco que faltaba esa chispa para marcar el gol. Ha llegado tarde, pero ha llegado. ¿Contenta? Sí, sobre todo contenta, como has dicho tú. Ha llegado tarde, claro, con el comienzo de temporada, cambio de jugadoras y todo, aún estamos acoplando el equipo, pero la verdad que primer partido y ya quedamos con el trabajo bien hecho y las buenas sensaciones que ha dado el grupo. Aún es un poco pronto para sacar conclusiones y adelantar algún acontecimiento, pero ¿qué tipo de valencia vamos a ver en este campeonato? La verdad que llevamos años trabajando con nuestra fuerza en la presión tras pérdida, intentamos ahogar el equipo arriba y trabajo. Y el esfuerzo en este equipo es innegociable. Próximo partido, aun te un rival de entidad como el Atlético de Madrid, campeonas de liga, no necesita presentación. No, nosotras, como a lo nuestro, sabemos que es un equipo grande, pero confío en mi compañera y en mi cuerpo técnico y nosotras confío en nosotras mismas, en luchar y jugar a balón a balón. Hoy mucha gente os ha apoyado, tanto a vosotras como a Levante, como sobre todo al fútbol femenino. ¿Cómo se vive el Cautista desde dentro? La verdad que es un torneo muy bueno, tenemos también el apoyo, somos siempre agradecidas por la recta de paterna y la verdad que poco a poco vemos el apoyo cada vez mayor al fútbol femenino y eso se agradece. Gracias.